Va a reponer la pelota justamente Jonathan Machuca. Ahí va a ingresar quien se desmarca. El que aparece es Solano. Yelby con la pelota. La juega la individual. Qué bien que la hizo. ¡Espada! Tremendo doble, doble de Olímpico. Lanzamiento para tres de Karen. Fracasa. Cacheteaba. Santos la gana. Solano. Tremendo. Qué bárbaro. Qué conversión extraordinaria de Olímpico.